Todo cambia y cambie yo Fuente y valenciaga, ahora estoy mejor Antes me mandaban y ahora mando yo Y ahora tengo Versace, cara Gucci con los valenciaga Me llegaron en caja Estamos volando, dinero en la sala Tengo Versace, cara Gucci con los valenciaga Darle y puto, me llegaron en caja Estamos volando, dinero en la sala Subí de cero a cien, sin pagar reten Y si no te gusta bien Los que lo mamaron me dicen amén Y te hago irrojando en el Mercedes Benz La cola de Pessy, sube como spray Tú no estás crazy, beautiful for life Si te bajaron, te subes al sky Porque tú si tienes flow, estás dura como night Y ahora tengo Versace, cara Gucci con los valenciaga Lalo y puto, me llegaron en caja Estamos volando, dinero en la sala Tengo Versace, cara Gucci con los valenciaga Lalo y puto, me llegaron en caja Estamos volando, dinero en la sala Esta noche, este gatillo así que baby Ponte con la modelo y tú tenés el porte Todo lo que me gusta, me gusta Esta noche, este gatillo así que baby Y entonces, ya se está dando el rostro Todo lo que te gusta, me gusta Y entonces, ya se está dando el rostro Y entonces, ya se está dando el rostro